Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Unboxing y vamos a irnos derecha a la flecha con un clasicaso. Mira, creo que ya me decidí y dije, ¿sabes qué? Voy a ser coleccionista de Stan Lee. Es que, como que también se puso de moda más ahora que murió. O sea, ya estaba, ¿no? Pero era más difícil, eso es lo curioso. Era más difícil conseguir las piezas de Stan Lee, sobre todo los Funko, por ejemplo. Casi no hacían y los que habían hecho eran como ediciones limitadas, entonces costaba un varote. Sin embargo, ya como que la licencia, no sé quién se encargue de distribuir la licencia de Stan Lee actualmente, pero pues como que ya la repartieron como para todas partes, ¿no? Entonces ya hay más posibilidades, ya hay más empresas que empezaron a hacer figuras basadas en el creador de muchos de los personajes que ustedes y yo conocemos en los cómics y ahora en las películas, ¡Stan Lee! Y por eso tenemos este día viniendo directamente desde Iron Studios, Minico, al buen Stan Lee. Mucho, mucho empaque. Pero detrás, güey, está elegantísimo, güey, esto. Miren nada más, esto es una joyita. ¿Te acuerdas? No sé si lo vi en Brasil o lo vimos en San Diego, esta figura, que la iban a empezar a vender. Muchas veces así pasa en las convenciones, en las convenciones de cómics, en las Comic Cons. Te muestran figuras padrísimas y dices, güey, dame tres, güey. No, es que este Leopold se empezó a vender como en seis meses, ¿no? Entonces está cabrón. De entrada, es uno de los empaques más hermosos que he visto. Está dorado, está clásico. Vean aquí, es como si fuera un cuadro, un retrato pintado, con los logotipos de los creadores de esta figura en dorado. Minico, Pao, ¿se acuerdan de esta empresa de cómics? Que nos platicó hace un ratote Stan Lee que estaba haciendo su propia empresa y que estaba desarrollando diferentes personajes. Tenemos una pequeña compañía llamada Pao Entertainment, P.O.W. Se trata de purveyores de wonder. Y hacemos películas también. Estoy trabajando en una compañía de producción chinesa llamada The Annihilator. Y tenemos una en India llamada Chakra. Nos muestran su Instagram, Iron Studios y otras firmas. Ahí aparece Stan Lee en una silla muy clásica en los sets de filmación y en una marquesina, en un cuadro muy clásico. En la parte de arriba aparece el nombre de Stan Lee y su caricatura, su rostro caricaturesco, que es justamente el diseño en el que se basaron para crear la figura. A los lados aparece, de nueva cuenta, Stan Lee con un close a la figura mucho más grande y la empresa Minico que se dedica a hacer estas figuras como chaparritas, como chiquitas, pero no son versiones niños porque aquí está adulto y canoso, pero es como mini toys. Y enfrente aquí está Minico. No sé qué tanto, o sea, me gusta más la caja que lo que se alcanza a ver. Creo que está mal distribuido. O sea, debería de haber estado volteando hacia el otro lado. Lo deberían de echar como más para acá porque no se alcanza a ver perfectamente. Ahí está como asomado Stan Lee, no sé si lo alcanzan a ver. Siento que está mal distribuido para que pudiera lucir mucho más dentro de su caja. A lo mejor lo hacen con toda la intención, diciéndonos como que no sean tetos y sáquenlo de su caja. Tanto aquí, esta firma que aparece como acá, es la frase que tenía Stan Lee. Excelsior. Excelsior. Ok, vamos a pasar a la unboxiada. Palabras me inventé, qué barro. Ya desde hace algunos videos la inventé. Saquémoslo de su ataúd y aquí está, vamos a sacarlo. Aparece con esta protección de plástico como para transportarlo. Esto lo podríamos tirar fácilmente y volver a poner para que no estorbe. Y ahí está, ahí está el buen Stan Lee. Está curioso, o sea, es una forma muy original de poner esta figura porque no está como posando hacia enfrente. De hecho, este es el frente, así como lo estamos viendo, ese es el frente. Y dice Excelsior aquí abajito. Y es Stan Lee sentado en su silla de set de filmación, volteando hacia atrás. En realidad le está sentado viendo hacia allá, pero de repente alguien le dice, ¡Ey, Stan! Y voltea. ¡Qué huel! Allá aparece sonriendo con sus lentes característicos. Muchas veces los usaba en dorado. Y como característica tenía que los vidrios de los lentes casi siempre los usaba semi-transparentes. Es la versión de Stan Lee, digamos que en la última etapa de su vida, ya canoso, con su bigote característico, pero ya con las canas súper bien entradas en el bigote, en las cejas y en los lados sobre todo. Y con este vestimenta, pues, muy de él, y muchas veces se usaba casi casi como caricatura, que los señores mayores, pues, se vestían de la misma forma todos los días. Este es uno de los vestuarios que más se repetía. Su pantalón café y su suéter en verde. Le variaba muy poquito a su estilo y siempre se le veía como la camisita así, como de cuellito salido. Y entonces variaba muy poquito en su estilo de vestir. Él inclusive me contó una anécdota que tenía que ver con la ropa que usaba y el vestuario que le elegían. Porque obviamente él actuaba de sí mismo, ¿no? Actuaba todos los caminos que hacía, lo hacía de sí mismo. ¿Quieren ver esa anécdota? Chequen ustedes. I'll tell you a funny story about that. I once had to do a cameo. So I was wearing white sneakers and these beige pants and a white shirt. And I walked in to do the cameo. And the woman in the wardrobe said, You have to wear white sneakers, beige pants and a white shirt. Put these on. And I said, But that's what I'm wearing now. No, you gotta wear eye clothes. And it was the same thing. But I had to change and put theirs on. So you never know with these cameos. Este video está disponible. Es el close-up que le hicimos a Stanley. Tuvimos una entrevista exclusiva hace algunos años. Me alcancé a conocerlo. Alcancé a platicar con él. Estuvo increíble. Vean la entrevista completa. Esta entrevista completita está en nuestro canal, hermano. Esto es Combo. Think about all these movies that have a lot of records. Because in the whole world want to watch it. And there's a million of people that are expecting the next movie and the next movie. It's the superhero era in Hollywood. Well, it is an incredible feeling to know that these movies are not only popular in America, but they're popular all over the world. And I think it's because I think of them as fairy tales for grown-ups. You know, every kid, when they're very young, they love fairy tales. Stories about giants and monsters and witches and magicians. And you get a little bit older and you can't keep reading fairy tales. But then these movies come along. And as I say, they're like fairy tales for grown-ups. They have all these bigger than life things. They're imaginative. Y mientras tanto, aquí les sigo diciendo, los tenis también eran muy característicos. Como blanquitos, nada de marca, nada estrafalarios. Totalmente cómodos para poder caminar. Ya era un señor de edad, ya se cansaba. Y la silla, pues también tiene como sus detalles padres. De entrada tiene la firma con la que autografiaba todas las cosas que hacía Stan Lee. Y la figura como tal está padre, está suficientemente pesada. O sea, no está tan ligerita, no está tan delicada. Si se te cae, yo creo que aguanta vara, no se te va a romper. Sin embargo, lo que me queda de ver un poquito es la base. Miren, la base está hueca, no sé si se alcanzan a ver. Es un plastiquito y está hueca totalmente. Digo, tiene un punto de equilibrio bastante bueno, no se cae. Pero no tiene una base tan rígida como a mí me gustaría. Y abajo aparecen todos los créditos de nueva cuenta de Minico y Stan Lee. Y que se hizo en China para no variar. Y ahí la tienen. Qué mal. Sé que me despedirán seguro. Es una figura muy bonita, muy linda. Los detalles en los dedos. Es como muy cómic. Es como un Stan Lee muy de cómic. Y está materializado en esta figura como de plástico. Con detalles muy realistas. La cuestión de las arrugas que tiene en la ropa. Cada una de las articulaciones a la hora de estarse volteando. Los sombreados. La parte de la pintura. Está muy bien sombreada. Tanto en la cara como en el cuerpo. En la ropa. Entonces eso le da un nivel de realismo bastante chido. Es una figura muy nice, muy linda. Detallitos que no me encantaron. A lo mejor que los lentes no llegan a las orejas. Los tiene así como si fueran diadema. Entonces nunca llegan a las orejas. No se alcanzan a meter al pelo tampoco. Creo que ese es el efecto que querían. Que hubiera salido la argolla. Para darle un poquito más de realismo. Pero todo lo demás no tiene problemas. Tiene ahí la mirada coqueta. Que tenía así como los ojitos de regalo. Que los abra, que los abra. A media hasta. Pero muy chido. Ahí lo tienen. Este es el buen Stanley. La figura de colección para todos ustedes. Díganme por favor que les pareció. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Vale la pena? Hay algunos de los precios sugeridos. Que nos hemos topado en el mercado. Para que ustedes lo vean. Y lo juzguen por ustedes mismos. ¿Les gustan los unboxings de otras figuras? Pues como no con todo gusto. Tenemos una lista larga. Una lista de reproducción. Para todos ustedes que pueden encontrar aquí mismo. En la lata. Se la dejamos también en la descripción. Como no. También. Para que la chequen. Con muchas figuras de acción. Muchas armas. Muchas cosas que vienen del mundo cinematográfico. A nuestros magos. Del mundo de la televisión. Del mundo audiovisual. Para compartirleselas a todos ustedes. Mientras tanto. ¡Vámonos que aquí espantan! Yo soy Alex Montiel. Pase la chido. Y nos vemos en el cine. Bye. K K K K K ¡Gracias!